Te dejo mi canción En esta habitación Donde bebida miel Del fuego y la ternura De tus labios Un sueño amor fugaz Fue el tiempo de los dos Cenizas quedan hoy Del leño que encendimos Una tarde Amor A veces pienso Que el recuerdo de tu amor Es una estrella Junto a un niño de ilusión Pero es un sueño Y el fantasma De tu ayer Se va Se va No vuelve más A veces voy La soledad De aquel amor Que busca en el silencio Tu nombre Tu nombre Y de aquel amor Que hoy es pasado Tiembra entre mis manos El recuerdo de tu piel Ay de tu piel Y de todo lo bello De todo lo bello Que había en ti Un sueño amor fugaz Fue el tiempo de los dos Cenizas quedan hoy Del leño que encendimos Una tarde Amor Amor A veces pienso Que el recuerdo De tu amor Es una estrella Junto a un niño De ilusión Pero es un sueño Pero es un sueño Y el fantasma De tu ayer Se va Se va Se va No vuelve más A veces voy La soledad De aquel amor Que busca en el silencio Tu nombre 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 Gracias.